Bienvenidos a WeR Seat, él es Ricardo Piña, mi nombre es Adiana y este puede ser tu próximo Audi. Así es, es un Q2 año 2018 que llega al departamento de semi nuevos. Ya nos íbamos hoy a sábado y dijimos, ¿por qué dejarlo ir? Podemos venderlo nosotros. Recuerda que los Audis tienen una tasa preferente por medio de la financiera de casa, ¿por qué no lo arrendas? Lo que sí te quiero decir es la edición S-Line. ¿Qué quiero decir? Motor 2 litros, fracción completamente integral en las 4 llantas, es sumamente estable, te va a encantar. Pero bueno, para más información, contáctanos porque la verdad es que esto es un vistazo rápido, solamente queríamos anunciarlo. Así es, el precio en promedio va a ser de 580 mil pesos. Recuerda, nuestros precios son negociables y bueno, tenemos diferentes formas de que te lo lleves, lo estrenes. Ya mencionó Rich algunas, tenemos tasa preferente y puede ser tuyo. Así que, no te esperes más, contáctanos y si estás buscando alguna otra unidad o tú deseas vender tu vehículo, nosotros podemos comprarlo. No es necesario que adquieras otro en la agencia. ¿Cómo es el caso de esta Audi? Sencillamente lo vendes y listo, tienes tu dinero. Así es, y ya dicho todo esto, nos vemos en el siguiente de... ¡Despíjense!